Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Gracias, aquí venimos a entregar lo que nos llegó de condenco. Bienvenida. Gracias, por qué gusto. Gracias, por qué gusto. Vamos a levantarlo con nosotros. ¡Ahora, chavos! ¡Miris, iris! ¡Miris! La gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Pablo Vizarellano, acompañada de sus colaboradores y el presidente municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Maloro Acosta, distribuyó diversos apoyos del Fondo para la Atención de Emergencias, ocasionadas por las lluvias del Monzón de Verano. Los beneficios fueron entregados de manera simultánea en Hermosillo y Nogales, mientras que brigadas llevaban apoyos a familias afectadas en varias zonas de Hermosillo. Decirles que cuando uno toca puertas y sobre todo cuando ve estas necesidades, pues no te pueden decir que no. Estuvimos solicitando la semana antepasada la declaratoria de emergencia. Les dije, no es huracán o nada, pero yo no sé qué está pasando en Sonora, que nos está lloviendo en una hora muchas pulgadas y no podemos aguantar así. Y bueno, pues finalmente tuvimos la respuesta. Quiero decirles que estos 50 camiones ya llegaron. Pero lo más importante es que lleguen a todas las familias que han sido afectadas de esta manera tan, tan delicada. Mientras en la capital del estado, en la calle 29 Final, en las faldas del Cerro de la Invasión Altares, ubicada al sur de la ciudad, la gobernadora Claudia Pavlovich entregó material de construcción, despensas, agua, colchonetas y productos de higiene personal a quienes resultaron afectados. A través de la declaratoria de emergencia aprobada por la Secretaría de Gobernación, a petición de la gobernadora Claudia Pavlovich, Sonora recibió insumos para más de 17.000 personas afectadas, tanto en la capital del estado como en la fronteriza ciudad de Nogales, informó Alberto Flores Chong. El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil especificó que para Hermosillo han recibido 50 trailers cargados con lámina galvanizada, colchonetas, cobertores, impermeables, guantes, artículos de limpieza, despensas y agua embotellada, entre otros, beneficios para el apoyo de 13.000 personas. Además, la Secretaría de Salud accedió con la declaratoria de emergencia a material para evitar la proliferación de moscos y evitar brotes epidemiológicos y sanitarios, informó el funcionario. Por su parte, en la frontera de Nogales, el secretario de gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, acompañado del presidente municipal, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, realizó la entrega de los materiales, como son lámina galvanizada, colchonetas, cobertores, impermeables, guantes, artículos de limpieza, agua, entre otros, a vecinos de la colonia Lomas de Nogales 2. En el encuentro con los vecinos, el secretario de gobierno explicó que esta entrega es parte de un esfuerzo conjunto con el municipio y la federación para obtener los insumos que requieren los ciudadanos que perdieron sus pertenencias por consecuencia de las lluvias. Así es como ella entiende este gobierno, unidos logramos más, no es solamente un eslogan de gobierno, es una forma de trabajar y la gobernadora lo ha dejado muy claro. La entrega de despensas, láminas, cobertores, colchonetas, impermeables, guantes, botas, rollos de hule, costales, kits de limpieza, kits de aseo personal y agua embotellada, beneficia de manera directa a más de 5.500 personas en Nogales. El presidente municipal, David Cuauhtémoc Galindo, por su parte, agradeció los apoyos y las gestiones realizadas por la gobernadora de Sonora, las cuales se hicieron llegar de manera inmediata a quienes resultaron afectados por las lluvias. Estamos muy agradecidos porque de manera inmediata, cuando hicimos la solicitud ante el Ejecutivo, la gobernadora del Estado respondió de manera rápida, entregó la información a la Ciudad de México, a la Secretaría de Gobernación y bueno, aquí están estos insumos que vienen entregados a ustedes gracias a la gestión que se realizó de manera conjunta. Con información de Román Pineda, Noticias de Poder.